Este curso comenzamos en el Ayuntamiento de Santurchi a poner en marcha el programa de prevención de adicciones. Es un programa que le damos mucha importancia desde la redacción social y en el que contamos con todos los agentes para trabajar por el mismo objetivo. La finalidad es intentar evitar, en la peor de los casos retrasar y sobre todo prevenir que nuestros chavales y chavalas, nuestros adolescentes, caigan en el consumo de alguna de las adicciones. En este año hemos contado, en el curso pasado, con 216 aulas, casi un total de más de 4.000 alumnos y alumnas, casi 4.500, y se han trabajado diferentes talleres y actividades de diferente tipología. Este es un trabajo que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, contar con el conjunto de familias, centros, los escolares y también las asociaciones. Le ponemos, sobre todo, el punto fuerte a la prevención de cannabis, la afectividad, el riesgo que supone el consumo de alcohol, los riesgos de internet y de las redes, el juego patológico y también la importancia de una alimentación saludable y la actividad física. Entrando un poco en detalle de edades y de grupos de trabajo, en la franja de primaria, sobre todo, se trabaja el programa Espacios sin Humos, que el año pasado ya comenzó y se colocaron diferentes placas por el municipio para reservar espacios para que la gente esté protegida en humo, sobre todo en la infancia. También se trabajan los riesgos de internet y las redes sociales y la importancia de la alimentación y de la actividad física. Y en secundaria se trabajan también los riesgos de internet, se continúa el alcohol, incluyendo testimonios en primera persona por parte de asociaciones, contando con alcohólicos anónimos e incluso abordando los primeros auxilios con respecto a la ingesta de estas sustancias. También se trabaja la prevención del cannabis, las apuestas y la alimentación y la actividad saludable. Y con familias se trabaja formación y asesoramiento para que dentro de los núcleos familiares sepamos un poco cómo tratar ante las primeras acciones o prevenir estas cuestiones. Lo que comentaba, es un trabajo que tiene que contar con todos los agentes. Nosotros, como ayuntamiento, le ponemos mucho énfasis al programa escolar para poder llegar al máximo de chavales y chavalas. Y contamos también con la colaboración de los centros, asociaciones y familias. El tema de juegos, se está haciendo en el cual es un hincapié, me imagino. Sí, tenemos además a la asociación Equincha Lubiz, que además quería poner en marcha, lo que pasa es que os lo voy a adelantar, pero hago mal porque no tengo fechas, un concurso dentro de las aulas para el tema del juego, porque se está normalizando mucho el juego en internet. No le ven riesgo, pueden entrar con mucha facilidad y luego se usan muchas personas públicas para promocionar el juego, que parece que es muy divertido. Pues eso, que si Cristiano Ronaldo, que si no sé quién. Y son apuestas y es juego, o sea que al final pensamos que es una tontería, pero no, tiene mucho riesgo. Hay familias que tienen auténticos dramas. Y se quería hacer un tipo Veldurbaric, de un vídeo corto, un poco de concienciación, pero bueno, no tenemos fecha. Y celebrar un día sin juego en Santurchi, un poco en el marco de ese concurso y hacer algo, un poco una mesa redonda, etc. Tenemos el programa escolar y dentro del programa escolar, con las acciones que tienen en concreto, queríamos meterle un poco para darle esa importancia, que no nos damos igual tanto cuenta a las familias del riesgo que tienen. Hay otros que tienen igual más fama, que si es el alcohol o el consumo de cannabis, y dices, ¡ay!, pero no vemos que los chavales y chavalas en sus cuartos están jugando a juegos de azar. ¿O sea que se puede decir que a día de hoy es la principal amenaza? Es una de las nuevas amenazas que igual está menos evidente para las familias, porque las familias todavía no la ven tanto, no la tienen en su lista de riesgos. Luego también hemos visto que la época de pandemia ha hecho que muchos chavales y chavalas estén muchas horas conectadas, y también ha generado conflictos en las familias, en la adicción a las pantallas, a estar en redes. Hay chavales y chavalas que no han salido de casa también, porque ya se quedan en el cuarto con su ordenador. Y bueno, pues ahí también le ponemos hincapié. Y cada vez lo que hacemos es bajar más las edades, porque antiguamente riesgos de Internet se trabajaba más a final de la etapa de primaria, y cada vez se va bajando a cuarto. Los móviles entran muy pronto. Antes era como, pues en DBH te compramos el móvil, y ahora ya el móvil es un regalo muy recurrente en las familias. Y claro, los móviles, los chavales y chavalas los controlan muy bien, pero las familias no. Los controles parentales, todas esas cosas es que hay que estar un poco encima. Las redes sociales, la exposición pública.